La tarea de la semana tiene un nombre muy espiritual y se llama el camino de la luz. De repente casi me dan ganas de ponerme a rezar con esto, ¿no? Pero bueno, el camino de la luz es de otra manera. Lo que te pedimos es que utilices una lámpara. Igual, ya sabes, muchos de los teléfonos ya tienen como una lámpara con la que puedes estar jugando. Entonces, con la lámpara le indicarás a tu pareja qué lugar quieres que estimule y la sostendrás en ese lugar hasta que tú quedes satisfecha o satisfecho de ese servicio. Y entonces podrán ir alternando los turnos donde entonces la otra persona te mostrará el lugar donde quiera. Y la parte interesante será atinarle entre si tienes que estimular con la mano, con la boca, con los dientes o con alguna otra parte de tu cuerpo. Pero ir siguiendo este camino que sin palabras podrán divertirse, ir haciendo, sintiendo y generando placer en la otra persona. Esa es la tarea. Sin palabras, hacer, dar y recibir placer en el cuerpo. Y bueno, recuerda, tienes la lengua, dientes, labios, manos, codos, piernas, pene, tantas cosas. Y está muy suave porque fíjate que muchas personas como que disfrutan el hecho de, en las fantasías, dominar al otro, ¿no? Y tenerla como esclavo. En muchas fantasías muchas personas tienen como esa idea, ¿no? Y está padre porque, pues, de cierta manera también estás como esclavizando, da, y ahora tú, a mí. Entonces, está muy padre, fíjate, me gusta mucho. Lo voy a practicar. Pues, esperamos que Quique pronto regrese a platicarnos cómo le fue con esta tarea del camino de la luz, que esperemos que sea menos celestial y más erótico. Y hay ya como lamparitos esos que le ganan las fiestas, ¿no? Que te pones como en el dedo y así no tienes que estar ganando la piche de lamparito. Ah, claro, es cierto, ¿no? Es más fácil, así con el dedito y ya como, mira, mira. Eso puede ser muchísimo más divertido, más fácil y más económico, sobre todo si tu teléfono está por descargarse. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.